Desde que se inauguró la calle 4 de enero el pasado viernes 12 de junio, se realizó una modificación a la señalización vial en la calle 10 de agosto y Sucre. Sin embargo, en el lapso de unos 10 minutos que estuvimos en esta intersección, aproximadamente unos 20 conductores invadieron esta vía. Esto sería por desconocimiento, puesto que antes era doble vía. No, ningún conocimiento, yo tengo ahorita, subiendo por aquí me doy cuenta, ya iba a invadir ya. Porque como todos los días, nunca... ¿Qué imaginarme? Siempre pasábamos normalmente por esa vía y ahorita ya la han cambiado de la noche a la mañana y no han dado ningún aviso. Antes era doble vía. Claro, lógicamente era doble vía. Y ahorita ya pasó a ser una sola vía. Debería avisar que de la nueva silenciación, del nuevo cambio, obviamente van a fallar algunos, van a meterse por ahí, no solo uno, ni ninguno, porque nadie no sabía de esa nueva señalización. Ni siquiera la Policía Nacional tenía conocimiento de esta nueva señalización, quienes además indicaron que se debe colocar unos rótulos más grandes o de no ingreso. Intentamos dialogar con el gerente de la Mancomunidad de Tránsito de Pastaza para conocer qué acciones se realizarán. Lamentablemente nos manifestaron que no se encontraban. Para el día de mañana ampliaremos esta información. Promo para Zonovisión, Pablo Lascano.